La colecta de esta misa que haremos en forma virtual, por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR, será para el mantenimiento de la iglesia catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. Contemplemos esta hora de Jesús con amor y agradecimiento. Jesús bajó hasta nuestras realidades más oscuras. Fue así como pudo redimirlas, sacándonos de la oscuridad y la angustia. Jesús es el grano de trigo que muere para dar vida y alegría a todos. Comenzamos la Santa Misa abriendo cada vez más nuestro corazón para compartir los sentimientos del Señor, unidos a todos nuestros hermanos, que por enfermedad, edad avanzada, lejanía o prisión, no pueden llegar hasta el templo. Música Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor Jesús, Dios de la vida esté con cada uno de ustedes. En este quinto domingo de cuaresma, con confianza una vez más, le presentamos al Señor el corazón arrepentido. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Señor, ten piedad. Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Pedimos en esta misa, por todas nuestras intenciones, especialmente aquellos que nos siguen por la radio, por la televisión, por las redes sociales y que han hecho acercar sus intenciones aquí, junto al altar. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño. Oráculo del Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro, conozcan al Señor. Porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande. Oráculo del Señor. Porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Palabra de Dios. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que tu espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impíos y los pecadores volverán a ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a Aquel que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios Tu palabra, Señor, es palabra de amor Que nos habla directo al corazón Te pedimos, Señor, que tengamos valor Para ser hoy el eco de tu voz Te pedimos, Señor, que tengamos valor Para ser hoy el eco de tu voz El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Había unos griegos que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios durante la fiesta de Pascua Estos se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea Y le dijeron Señor, queremos ver a Jesús Felipe fue a decírselo a Andrés Y ambos se lo dijeron a Jesús Él respondió Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere Queda solo Pero si muere, da mucho fruto El que tiene apego a su vida la perderá Y el que no está apegado a su vida en este mundo La conservará para la vida eterna El que quiera servirme que me siga Y donde yo esté estará también mi servidor El que quiera servirme será honrado por mi Padre Mi alma ahora está turbada ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora Si para eso ha llegado esta hora Padre, glorifica tu nombre Entonces oyó una voz del cielo Ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar La multitud que estaba presente y oyó estas palabras Pensaba que era un trueno Otros decían Le ha hablado un ángel Jesús respondió Esta voz no se oyó por mí sino por ustedes Ahora ha llegado el juicio de este mundo Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera Y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra Atraeré a todos hacia mí Palabra del Señor El salmo Que rezamos hoy El salmo 50 Dice en su antífona Crea en mí Un corazón puro Crea en mí Un corazón puro Y me hacía acordar A una lectura que leímos El jueves de la segunda semana de cuaresma Creo que fue el 29 de febrero Donde decía la primera lectura del profeta Jeremías Nada más tortuoso que el corazón del hombre Y parece que no tiene arreglo ¿Quién podrá penetrarlo? Yo el Señor sondeo el corazón Y examino las entrañas Repito La antífona del salmo de hoy Crea en mí Señor un corazón puro Y me hizo acordar de esta lectura de Jeremías De hace unos cuantos días Donde leíamos en la misa Nada más tortuoso que el corazón del hombre Que parece que no tiene arreglo ¿Quién podrá penetrarlo? Yo el Señor Que sondeo el corazón Y examino las entrañas Por eso hoy quería comenzar Prestándole atención a nuestro corazón Pudiendo decirle hoy al Señor Que sí, que queremos tener un corazón puro Pero que al mismo tiempo Reconocemos con el profeta Isaías Perdón, el profeta Jeremías Que nuestro corazón es un poco tortuoso Y que a veces parece que no tiene arreglo Porque a veces en el corazón Tenemos sentimientos encontrados A veces en el corazón Como también nos dice El salmo de hoy Tenemos culpas Tenemos pecado Y entonces Quería que hoy Cada uno pudiese mirar su corazón Ese corazón que siente Hermosos sentimientos De amor De amistad De perdón Pero ese corazón que es a veces complicado Ese corazón que como dice el salmo También hoy Tiene culpa Tiene pecados Y pensaba en la culpa La culpa que es un sentimiento Que a veces nos va carcomiendo por dentro Hay un libro Un libro de Marco Zaguinis Que se llama justamente El elogio de la culpa El personaje principal es la culpa Y la culpa dice Textualmente Me acusan de ser cruel Y con razón Pero no soy tonta Mi propósito es apretar No ahogar Fíjense lo que dice la culpa En ese libro Me acusan de ser cruel Y con razón Pero no soy tonta Mi propósito es apretar No ahogar Es que creo que todos a veces Nos sentimos apretados por la culpa La culpa es ese sentimiento Que nos hace sentir angustia Que nos hace sentir mal Por lo que hicimos Y que nosotros lo tenemos que transformar En responsabilidad Por eso Quería que hoy Junto con el salmista Le pidamos juntos a Dios Que nos dé un corazón puro Que nos libere de la culpa Que no nos deje ahogarnos por la culpa Porque la culpa aparte Es un sentimiento que nos paraliza Que no nos deja avanzar Y que no nos deja ser responsable De nuestras acciones Con la culpa nos quedamos Como atrapados en el pasado Y no confiamos en la misericordia de Dios Por eso Prohibido ahogarnos en la culpa Quizá muchos de los que nos siguen hoy Vienen arrastrando culpas de hace muchos años En su historia personal Pero creo que tenemos que animarnos hoy A presentarle el corazón a Dios Y decirle que nos regale un corazón puro Liberado del pecado Pero también Liberado especialmente de las culpas Al mismo tiempo El evangelio de hoy En cuatro ocasiones Dice la palabra glorificar Y uno Cuando escucha estas palabras Que nosotros no somos de usarlas mucho Lo primero que tiene que hacer Es buscar en el diccionario Y glorificar Dice el diccionario Se dice de quien es ensalzado O alabar una persona O hacerla digna de prestigio Alabarlo por sus éxitos Por el dinero Por el poder Alabarlo por el rating O alabarlo porque todo le sale bien Pero claramente Para Jesús glorificar es otra cosa Para Jesús La glorificación es servicio Para Jesús La glorificación es desapego Para Jesús La glorificación Es morir como la semilla Como nos dice el evangelio La semilla de trigo Que cae en tierra y muere Pero no es Morir de cualquier manera Es morir Sembrado Morir para dar fruto Morir para dar nueva vida Ese es el modo De ser glorificado Entregar nuestra vida Por amor y por servicio Por eso Creo que por un lado Está bueno hoy Mirar el propio corazón Crea en mi Señor Un corazón puro Pero al mismo tiempo No nos queremos quedar ensimismados No nos queremos quedar Mirándonos a nosotros mismos Sino que queremos También nosotros Glorificar a Dios Y como lo glorificamos a Dios Entregando la vida Por los demás Como glorificamos a Dios Viviendo la vida Con pasión No guardándonos nada Así lo dice El documento de Aparecida En el número 360 Los que más disfrutan de la vida Son los que dejan La seguridad en la orilla Y se apasionan En la misión De comunicar vida A los demás El Evangelio Nos ayuda a descubrir Cómo un cuidado Enfermizo de la vida Atenta contra la calidad Humana y cristiana De esa misma vida Se vive mucho mejor Cuando tenemos libertad interior Para darlo todo Aquí descubrimos otra ley Profunda de la realidad Que la vida se alcanza Y se madura A medida que se la entrega Para dar la vida Por los otros Una vez leí una frase Que decía Todo lo que no se da Se pierde Justamente entonces Entregarnos En la vida cotidiana Glorificar a Dios Es ponernos al servicio De los demás Pidamos juntos Al Señor entonces Que nos regale Un corazón nuevo Pero no un corazón nuevo Para mirarnos al espejo Y decir Qué bueno que soy Me liberé del pecado Me liberé de todas las culpas No Un corazón nuevo Para construir Un nuevo mundo Un corazón nuevo Para ponerme Al servicio De los demás Un corazón nuevo Para jugarme Por los otros Termino con un texto De San Oscar Romero Que nos habla De esta tensión Entre cambiar el corazón Y ponernos al servicio De los otros Decía unos poquitos días Antes de morir Asesinado el 24 de marzo De 1980 Vivamos este tiempo De cuaresma Que nos va a capacitar En esta larga peregrinación Que emprendimos El miércoles de ceniz Hacia la Pascua Y hacia Pentecostés Ellas son las dos Grandes metas De la cuaresma El hombre no se mortifica Por una enfermiza Pasión por sufrir Dios no nos ha hecho Para el sufrimiento Si hay ayunos Si hay penitencia Si hay oración Es porque tenemos Una meta positiva Que el hombre La alcanza Con su vencimiento En la Pascua O sea En la resurrección Para que no solo Celebremos a un Cristo Que resucita Sino que durante la cuaresma Nos hemos capacitado Para resucitar con Él A una vida nueva Y así ser hombres nuevos Que precisamente hoy Necesita Nuestro país No gritemos solamente Cambios de estructuras Porque nada De nada sirven Esas estructuras nuevas Cuando no hay hombres nuevos Que manejen y vivan Esas estructuras Que urgen En el país Cambiemos el corazón Pidamos con el Salmo Un corazón nuevo Un corazón purificado Para ponernos al servicio De los otros Para glorificar a Dios Entregando la vida Por los demás Y entre todo Generar Estructuras nuevas Como nos decía Monseñor Romero Estructuras nuevas Para un país más justo Que tenemos que construir Entre todos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obrigracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Con un corazón purificado Le pedimos a Dios Nuestras intenciones A cada oración Respondemos Señor Escucha a tu pueblo Señor Escucha a tu pueblo Por la Iglesia Para que continúe Incansablemente Anunciando el mensaje De Jesús Resurrección Y vida Oremos Por nuestro Santo Padre El Papa Francisco Que cumplió 11 años En la sede de Roma Para que Dios Nuestro Señor Que lo eligió Lo sostenga Y fortalezca Por muchos años más Oremos Por los gobiernos De los pueblos Para que puedan Desde las estructuras Temporales Construir la paz En la justicia Y el amor Oremos Por los que carecen De lo necesario Los enfermos Los que están Desesperados Para que nuestra cercanía Sea una fuente De la serena alegría De Dios Oremos Escucha a tu pueblo Por todos los que unidos Por la radio La televisión Y las redes sociales Celebramos el Día del Señor Para que en la Semana Santa Que se avecina Reavivemos Intensamente Nuestra fe En Jesucristo Nuestro único Señor Oremos Señor Escucha a tu pueblo Señor Escucha a tu pueblo Que te dirige Con festas Sin tensiones Te lo pedimos A ti que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Quiero caer en tierra Y morir Si no quedaré solo Soy un grano de trigo Quiero dar mucho fruto Ser tu testigo Por el mundo Si hago mi vida La perderé Si hago mi vida La ganaré Donde tú estás Jesús Allí estoy yo Te sigo Soy tu servidor Padre, ha llegado la hora Glorifica tu nombre Es mi ser que se muere Para que seas tú el rey Si hago mi vida Si hago mi vida La perderé Si hago mi vida La ganaré Donde tú estás Jesús Allí estoy yo Vencido soy tu servidor Recen hermanos Para que este sacrificio Nuestro sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Escúchanos Señor Dios Todopoderoso Y por este sacrificio Purifica estos hijos tuyos Que has iniciado En la fe cristiana Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo bendecir tu nombre Padre rico en misericordia Ahora que en nuestro itinerario Hacia la luz pascual Seguimos los pasos de Cristo Maestro y modelo de la humanidad Reconciliada en el amor Tú abres a la iglesia El camino de un nuevo éxodo A través del desierto cuaresmal Para que llegados a la montaña santa Con el corazón arrepentido y humillado Reavivemos nuestra vocación De pueblo de la alianza Convocado para bendecir tu nombre Escuchar tu palabra Y experimentar con gozo Tus maravillas Por estos signos de salvación Unidos a los ángeles ministros de tu gloria Proclamamos el canto de tu alabanza Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder A Él el poder El honor y la gloria Bendito es que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él, bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. ¡Gosana, gosana, 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 oh Señor! ¡Nuestro Dios! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Oscar Romero y todos los santos por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, indigno servidor tuyo, al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pidamos en este Padre nuestro, entonces, junto con el salmista, que Dios nos regale un corazón nuevo. Que el Señor purifique nuestro corazón para construir entre todos una nueva sociedad poniéndonos al servicio de los demás. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Con un corazón purificado, nos damos la paz de Cristo. Un corazón purificado, nos damos la paz de Cristo. En el mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, concedernos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es Jesús que es glorificado entregando su vida por amor a nosotros. Dichosos nosotros invitados al banquete celestial. No soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Dios. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, concédenos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, que vive y reina por los siglos de los siglos. Agradecemos enormemente al coro de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Villa Urquiza, que sea la primera de muchas veces que vengan a acompañarnos. Gracias. Es mucha la gente que nos sigue por los medios de comunicación y que dice que le hace muy bien cuando ven gente joven, gente que canta, gente que los anima, a veces en su soledad, en su tristeza, en sus preocupaciones. Así que muchísimas gracias. Y vamos a quedarnos quizá con este propósito para esta última semana de cuaresma. Pedirle, quizá todos los días con el Salmo, a Jesús con nuestras palabras. Señor, créanme un corazón puro. Señor, nuestro corazón que a veces es tan complicado, nuestro corazón que tiene tantos sentimientos encontrados, dolores, tristezas, culpas, miedos, alegrías, amor. Purifica nuestro corazón, Señor. Hacenos mujeres y hombres nuevos para entonces glorificar a Dios poniéndonos al servicio de los demás, muriendo y siendo fecundos como las semillas de trigo y construyendo una sociedad de hermanos. Que ese sea nuestro propósito para estos últimos días de cuaresma ya cerca de entrar en la Semana Santa. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga nuestro buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos podemos quedar en paz. Amén. 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 Es un decidir si me voy contigo o me quedo aquí rompé los muros de mi propia casa Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge García Cuerva Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina Monseñor Jorge García Cuerva Monseñor Jorge García Cuerva Monseñor Jorge García Cuerva